¿Cómo te llamas? Beatrice Moracruz Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Martina Fernández Zamorano Marta Arón Adrián Candela Ronda Justina ¿Y cuántos años tienes? Siete 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 Diez Estamos en Fimi haciendo unas desfiladas ¿Y te gusta? Sí ¿Y qué te gusta más? ¿Desfilar o ir a un cumple? Desfilar ¿Y haces también algún rodaje, alguna publicidad, alguna catálogo? Sí, muchos ¿Y qué te gusta de rodaje? No lo sé Tengo muchas cosas ¿Y qué te gusta más? ¿Ir a un rodaje o ir a un cumple? Un rodaje También un rodaje Un rodaje Un rodaje Ir a un cumple ¿Lo prefieres? Bueno, mejor ir a un rodaje ¿O los dos? Los dos No hay que perderse nada No En desfilo, pozo, cojo fotos ¿Y haces alguna publicidad? Sí, hago mucha publicidad ¿Y te gusta rodar? Sí ¿Te gusta? Sí, me encanta ¿Y por qué te gusta tanto rodar? Porque te puedes inventar historias ¿Y qué te gusta más? ¿Y qué te gusta más? ¿Un rodaje o ir a un cumple? Oye, es que me gustan las dos cosas ¿Estáis aquí mucho tiempo? Sí, mucho Yo he estado desde las nueve hasta las cinco voy a estar ¿Y qué hacéis todo el día? Pues o practicar O siempre practicamos Pero también nos dan un descanso Y yo algunas veces me aburro Pero algunas veces juego ¿Qué quieres ser de mayor? Diseñadora de modelos ¿Ah, sí? Y también actriz Diseñadora ¿Diseñadora? O profesora Pues... El profesor No te lo has pensado nunca ¿Cuál es la dos para ti? Tenía tanto Que haces tantas cosas Que contaste Tenía tanto amor ¿Cuál es la dos para ti? Ya, si hacéis el carrujuelo Fís bien Uno, fría No te salgas Uno detrás de otro ¿Y más? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!